Bueno, nos encontramos acá en la parte de cultura del club atlético Boca Juniors y me encuentro con un grupo que hace tango. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Joel? Buenas tardes, sí, nos llamamos Las Escobas de Ortigosa, hacemos tango, más que nada reproductorio de Gardel, así que hacemos tango de 35 horas abajo. Bueno, somos de un río, dos guitarras y voz. ¿De dónde son ustedes? ¿De qué zona son? Bueno, los chicos, los dos son de La Plata, yo soy de Berazategui, pero bueno, el grupo se formó en La Plata. ¿Y en qué, digamos, actuaciones por dónde, por qué lugares? Y nos manejamos mucho más por La Plata, anduvimos un par de días también por Capital, pero sobre todo en La Plata. ¿Tocando en la calle acá en La Boca? Sí, tocando acá en La Boca estuvimos. Ah, bueno, bien. Y veo que sos bastante joven, ¿cuánto haces que se organizan? Y con él nos estábamos hace un año por ahí, sí, yo tengo 27 años, los chicos también han... 28. 28 por ahí. Ah, son todos más o menos de la misma edad. Sí, bueno. ¿Vos me dijiste que hacían guitarra? Yo tengo la guitarra, guitarra, guitarra de Juan y la voz de Joén. Estamos tratando de darle un poco de revalorizar el repertorio gardeliano, ponerle un valor y recordarlo a Carlos, tan importante para nuestras vidas. Si venía a la bombonera, a la casa del tango y al barrio de Gardel, es hermoso. ¿Las guitarras son como esas que sonaban antes? ¿Como la guitarra de Gardel? Tratamos de replicar un poco... Sí, sonido, sí. Muchas veces tiene ese sonido diferente al del sonido de ahora, ¿no? Tenemos un poco de todo. Tratamos de replicar el sonido de la guitarra de Gardel originalmente, pero dándole un toque moderno. Bueno, contame algo más, si vas a estar en algún lugar para... Esperemos que acá... Bueno, ahora no tenemos fecha, pero bueno, estamos trabajando con el trío. Bueno, dejá alguna página, algún teléfono como para que... Sí, nos pueden encontrar en Instagram como Lasecoa de Hortigosa y bueno, mi número 11-56-2020-53. Si por qué en el YouTube Lasecoa de Hortigosa le va a saltar nuestro material, ahí pueden escuchararnos y disfrutar. Bueno. Aguante Boca o aguante Gardel. Vamos. Aguante Nando. Ganó Boca. Ganó Boca. Bueno, suerte. Hasta la próxima. Bueno, sí. Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira me pide para esperar tu imposible llamado Yo no quiero que nadie se imagine como es de amarga y honda mi eterna soledad Pasa las noches y el minutero muere la pesadilla de su lento tic-tac En la doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a esperar Pero no hay nadie y ella no viene es un fantasma que crea mi ilusión Y es que al desvanecer se va dejando su visión cenizas en mi corazón En la plateada esfera del reloj las horas que agonizan se niegan a pasar Hay un desfile de extrañas figuras que me contemplan con burlón mirar Es una caravana interminable que se hunde en el olvido con su hueca espectral Se va con ella tu boca que era mía solo me queda la angustia de mi mal En la doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a esperar Pero no hay nadie y ella no viene es un fantasma que crea mi ilusión Y que al desvanecer se va dejando su visión cenizas en mi corazón Y que duro en laidez Y que no hay nadie y ella no viene es un fantasma que crea mi ilusión Y que se va a dejar el tiempo de mi bien Y que a veces me parece que yo busco Y que al desvanecer se va a la asamblea Y que a veces me gustan su visión Y que a veces me gustan su visión Y que se va a la asamblea Y que a veces me justla Y que a veces me gustan su visión Gracias por ver el video.